Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que estés pasando por tu mejor momento. No como el mío, sino mejor que el mío. ¿Por qué no como el mío? Porque estoy un poco caliente y no sé cómo demostrarlo para que ustedes entiendan, ¿no? Hay cosas que te tocan un poco la moral y después hacer un directo de cuatro horas, tratar de sacar un clip para subir a tus redes sociales y que nadie haya sacado un clip en cuatro horas. Entonces me empiezan a tocar un poco los huevos. Estamos en una plataforma de stream donde tú puedes ser el protagonista de esa maravillosa jugada, de ese maravilloso clip, de esa jugada que no te va a salir en tu vida. Y justo estabas en mi partida jugándola y justo, justo, podrías haberla clipeado. Y justo dio la casualidad de que podría haber sido tu jugada la elegida para salir en el Instagram. Que puede estar acá, ¿no? ¿Ya la viste esta jugada? Bueno, esta jugada maravillosa salió de un clip de Instagram. ¿Qué lo dijeron ustedes? ¿Acabas de parar con el hocico? Podía haber sido el tuyo, pero te dormiste. ¿Alguien te lo tenía? ¿Alguien? Te tenía que decir eso que estás escuchando ahora, ¿verdad? Bueno. El que te dice cosas hermosas, que algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. ¿Te acuerdas de ese tema? Y tú te sientes bien. Y eso es lo importante, que tú te sientas bien, que te sientas querida, que te sientas amada y que no le rompas los huevos y lo dejes jugar un ratito. Bueno, pero este mensaje no es para eso. Es para esos chicos que quieren sacar su clip y no tienen ni puta idea de cómo hacer para sacar su clip. Para sacar su clip, lo único que tienen que hacer es presionar el botón en el centro del muñeco. Presionan el botón del medio del muñeco y le va a salir una opción en el medio. Y ahí ustedes presionan nuevamente y ponen editar. Cuando ponen editar, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, el nombre de Dennis Sosun Crack. O Dennis, qué buena jugada. O jugada del, no sé, en este caso puede ser jugada del chino, jugada de momento emotivo. El mensaje para ella, el vacío que te dejó, el trisap se casó. No sé, lo que fuera está ahí, muchachos. Están a un click. Ustedes hacen el click ahí. Ponen el título de lo que sea. Y después cuando termine el directo, yo lo veo y lo recortamos y lo hacemos, muchachos. Y ustedes eligen su clip y eligen su momento y lo que ustedes quieran. En cuatro horas, yo creo que podemos sacar más de diez minutos de video y muchas veces ese tiempo queda muerto. Y nadie lo grabó. O nadie lo hizo. O nadie lo compartió. En mi canal, en el momento de hoy en día, es un canal de recuerdos, como quien dice. La gente va y conversa. Yo voy y converso con ustedes. Ustedes me hablan. Yo les converso. Puedo leerlos. Todavía puedo leerlos. Todavía puedo conversar con ustedes. Todavía puedo leer el chat. Todavía puedo ser parte del chat porque también participo. Todavía puedo muchas cosas que estamos en proceso de crecimiento. Y las puedo hacer porque da el tiempo. Estoy conversando con ustedes. Sacamos click. Los voy conociendo también. Ustedes eligen sus click. Eligen sus jugadas, su momento. Yo más o menos sé qué es quién usan, qué es quién no usan. O sea, lo que pasa en el directo. Yo lo estoy viendo y muchas veces me toca jugar con ustedes a veces. Conversamos. Si ganamos lo agrego como siempre. Si no ganamos no pasa nada. Pero conversamos por lo menos. No sé. Pasamos un rato. Un rato diferente. Mi mejor rato del día, como lo digo siempre. Porque es el rato de distracción. Es el rato de que yo quiero. Yo quiero estar ese rato y me gusta. Y me la paso bien. Entonces me mejorno todo el día. Y por eso es que nunca me ven triste. Que siempre me ven contento. Si me ven triste porque como el otro día que me tenía todo este lado calambrado. Me dolía la cara. Porque tenía la muela así. Me estaba por un dolor de muela rabioso. Entonces obviamente que me duele la cara porque tenía dolor de muela. Entonces tuve que cortar el directo que fue el único día que me dijeron. Dennis que te pasa. Por qué no hablas. Dennis que pasó. Me duele la muela. Por esto y por esto. Por eso no vine bien. No estaba top. Porque si no siempre estoy top. Siempre estoy contento. Siempre estoy alegre. Intentando que ustedes la pasen bien ese rato también. Que se rían. Que saquen sus clips. Que saquen una jugada buena. Que ese día no haya sido perdido. ¿Me entiendes? Porque no es pérdida. Ese día no fue perdido. Estabas conmigo. Yo sé dónde estaba. Ustedes estaban conversando conmigo. Yo quiero creer que soy una persona que puedes conversar con ella. No sé. Me siento. Yo soy parte de ustedes. Puede ser. ¿No? Que converso. Soy un amigo muchacho. Quiero o no. Están pasando la tarde conmigo. Somos amigos. Estamos ahí en ese rato. Con algunos hay más amistad. Que podemos entablar alguna conversación. O le ha tocado jugar más veces que yo. O tenemos un diálogo más cercano. Y con otro. No tanto. Pero estamos ahí. Estamos. Yo estoy con ustedes ahí. No sé si. Por lo menos lo que yo me transmito para mí mismo. ¿No? Yo quiero saber que yo estoy ahí del otro lado con ustedes. A veces que me voy. Me pongo a conversar en el chat. Por ejemplo. Porque yo también soy parte del chat. Y me pongo a conversar en el chat. Y como que si estuviera ahí en el chat con ustedes. Porque es la realidad. Yo lo hago. No sé. Hay muchas cosas que. Que bueno. Nada. Hoy por ejemplo. Estoy muy contento. En estos dos días. Creo que. No sé. Casi. 300 personas. 400 personas. Se suscribieron al canal de Twitch. Que me parece una locura. Gaby. Si estás mirando esto. El Gaby está haciendo un easter egg. De unos dibujitos. Y hizo un pescado. Y hizo un pescado. Hablando hoy con él. Por ejemplo. El pescado que tenía él. Dice que le había puesto cara triste en el easter egg. Al pescado. Porque estaba en un sueño. Y yo le digo. Yo también estoy en un sueño. Y tú me ves triste. Tú me ves con cara triste. Porque la verdad que. Si me ves con cara triste. La gente no llega. Es como una risa. Yo me da como esa risa de. Que está pasando. No entiendo lo que está pasando. No entiendo. La gente está llegando. Y uno no entiende. Porque la verdad. Y da risa. Cómo va a ser que 400 personas en dos días. Y el canal de ese. Y yo así. Y quedo con. Qué pasó. Qué hice. Que rompí. Claro que me va a dar risa. No me va a dar risa. No sé si me entienden. Bueno. De eso. Si alguien quiere compartir algo. Compártalo. Muchachos. Yo si puedo. Yo por el momento puedo contestarle. Estoy contestando. A todos los que pueda. A algunos le demoro más en contestar. Porque obviamente. Que son muchas personas las que escriben. Y obviamente. Que no puedo contestarle a todos. No sé si me entienden. No. No les voy a contestar ya. Porque ya no puedo. No puedo contestarle a 100 personas. Y ya. No estoy todo el día. No puedo. Me entienden. Estar todo el día de esto. Les contesto cuando pueda. Obviamente. Les contesto. Cuando. Cuando vea que se puede hacer. Y estoy. Y trato de estar ahí con ustedes. Y tratar de contestarle. Y ese día que les contesto. Intentar también. Tener una conversación. O decirle algo. Para que ustedes. Se sientan tocado. O. O sientan que. Que le estoy conversando. Que estoy hablando con ustedes. Que. Que tenemos un diálogo. De amigo. De amigo. Bueno. Eso muchachos. No hagan spam en los canales. Porque los terminan bloqueando. Los eliminan. O los silencian. Y yo a veces no me entero. Muchachos. No me entero. No hagan spam. Ustedes tienen que hacer. Lo que a ustedes les gustaría que hicieran. Imagínense. Los voy a poner en situación. Si yo por ejemplo. Yo. En este momento. Me está yendo bien. Que la gente viene. Y se divierte. Y pasa conmigo. Y jugamos. Y conversamos. Y vienen todos sus amigos. Y el otro trae 5 o 6. Y el otro viene con 5 o 6. Y se intentan. Bueno. Y hay buen ambiente. Que vos mata aquello. Es como una mini guerra. ¿No? De amigos. Y muchas veces. Los amigos van cambiando. A una vez. Te toca con uno. A una vez. Te toca con otro. Y yo soy como el que va. Mirando la partida. Y conversando con ustedes. Converso con la gente. Que va perdiendo. Y converso con el chat. Y por mientras. Vamos mirando. El que le toca a la cámara. De eso se trata. El juego que estamos mirando ahora. Que es el Fortnite. ¿No? Es lo que yo hago. Por lo menos. Converso. La partida. La relato. Como quien dice. Converso con la gente del chat. Que va escribiendo. Y. Converso con los que van muriendo. ¿No? Eso sería. Lo que yo estoy haciendo ahora. Y la gente está llegando así. Ahora si ustedes van al chat. Y empiezan a poner. Síganme a mi canal. Que no sé qué. Imagínense que. Que ustedes. Que ustedes. Estuvieran en directo. Y viene una persona. Como yo. Por ejemplo. En este caso. Les cae en su canal. Y les pone. En su canal. Les pone. Muchachos. Estoy en directo. Vengan a seguir. Vengan a mirar el directo. Que somos como. No sé. 100 personas. O somos como 50. Me faltan 10 para llegar a. A llenar la sala. Y. Y muchas veces. Eso. Hace que a ustedes. Pierdan. Gente. Y la gente. Se vaya conmigo. Y ustedes. Se queden solos. En su canal. Que no los miren. A ustedes. Les gustaría eso. Que se lo hicieran a ustedes. Que fueran a su canal. A decirle. Que vayan a ver. A otras personas. O que vayan a ver. Que los vayan a ver a ustedes. Y que esas personas. Se vayan de su canal. Y vayan a ver a esas personas. Y a ustedes. Los dejen solos. A ustedes. Les gustaría. Pónganse en ese lugar. Por eso. Yo siempre voy. Y digo lo mismo. Ustedes. No hagan. Lo que a ustedes. No les gusta. Que les hagan. Eso es un mensaje. Para los spammer. Que van a decir. Que los sigan a su canal. No es que yo no les diga. No vayan. O vayan. O no lo hagan. O váganlo. No. Eso va a depender de ustedes. Muchachos. Yo cuando termino los directos. Últimamente. Intento hostear a alguien. Con todos los que yo tenga. Con todos los que seamos. Somos 20. 30. Y no importa. Quien sea. Si el canal es muy grande. O el canal es muy chico. Lo importante. Es que tenga cámara. Que para poder ver. Ver una reacción. O ver. Como están. Porque más o menos. Uno se da cuenta. Cuando. Cuando hostea a alguien. Como la está pasando. Esa persona. O como está. O como. Poder conversar con ella. Si lee el chat. O no lee el chat. Todas esas cosas. Uno se da cuenta. Entonces yo intento hostear. A personas que pueda ver. Y que. Bueno. Que le den importancia. También al chat. No solamente. El que hace el host. Si no al chat. Que esté conversando. Con la gente. Eso es lo que yo miro. Cuando hago un host. Así que nada. Eso por esa parte. Espero que tengan. Buenas noches. No puedo hablar muy alto. Porque la gente está durmiendo. Son casi las 12 de la noche. Era una. Y bueno. Hay que respetar también. Muchachos. Les mando un beso. Pórtense bien. Coman la comida. Y no se olviden. De mandarlos a su casa. Y código de Nisbunza. Ahí en la tienda. Vamos arriba. A su casa.